No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor Tú eres obra de mis manos Un amor yo te he criado De gran precio a mis ojos Para mí tú eres valioso Yo te amo y soy tu Dios No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor Porque yo te redimido Con mi sangre te he comprado Y hoy te llamo por tu nombre Porque tú me perteneces Yo soy tu salvador No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor Que pueda separarte de mi amor Y cuando se haya cumplido Y cuando se haya cumplido No hay nada que pueda separarte de mi amor Que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor